¿Cómo te ha acogido España? Cuéntame. Divino, tengo una familia maravillosa en Madrid y la verdad que ha sido una experiencia súper, súper satisfactoria. Lu me ha dejado una de las mejores enseñanzas de mi vida, la van a disfrutar mucho, la van a amar y la van a odiar también. Pero yo creo que personalmente es de las mejores cosas que me ha sucedido en mucho tiempo. Y aparte, pues nada, con una plataforma tan importante como Netflix y un momento muy exacto en mi vida, creo que él y te llegó en el mejor momento para todos. Ay, qué bien, qué bien. Oye, ¿qué te diría tu personaje ahora? ¿Qué, qué? ¿Qué te diría tu personaje? Me diría, nada, sonríe y no muestres tu debilidad de nadie. Me intentando poner el tema muy claro, pero no sabemos de nada y no me voy a contar nada. ¿Cuál ha sido el momento más duro de todo el rodaje? Uf, duro, yo no soy buena para las despedidas. Entonces yo creo que el terminar el rodaje, para mí de repente decir, te tienes que quitar a Lu y dejar los zapatos en el camerino y ya regresarte y tomar un avión a México de vuelta para el verano. Para mí fue muy fuerte y fue difícil. Y también de repente llegar, el momento de este shock en el que entro al salón y veo en el taller a todos y los conozco y esta primera impresión. Y ha sido fuerte, todos somos muy sentimentales y tenemos muchas emociones juntas. Entonces yo creo que todo momento ha sido especial, pero la despedida fue difícil. Pero bueno, despedidas no existen. ¿Habrá habido muchos más momentos felices? Muchísimos. ¿Te esperabas tanta gente aquí para vos? ¿Pero se esperan? Es increíble. Para mí esto es un sueño hecho realidad. Además que es una semana muy importante para mí. Además que se estrena Elite el viernes 5 de octubre. También viene de la mano que soy parte, soy un track de la serie, de la banda sonora. Entonces canto el tema principal que se llama Final Feliz, junto con otros dos temas que están dentro de la serie. Y es que por cierto, cuando se estrene, busquen las canciones dentro de los capítulos porque están ahí. Y bueno, pues espero que la disfruten mucho. Para mí es súper importante. Lu llegó a mi vida de verdad a cambiarla. Es un personaje súper especial. Y espero que muchas se unan al equipo de Lu. Ay pues, esperemos que sí. Tenemos muchas ganas de... Muchas gracias, preciosas, guapas. Muchas gracias. Gracias. Un besito para España. Los amo.